Música Abrimos tu ventana nuevamente a las calles de Villa del Rosario, señoras y señores, queda muy poquito para terminar este 2016, la gente está haciendo las compras, está visitando los supermercados, las tiendas y queremos saber en comparación al año pasado cómo ven la gente los precios acá en Villa del Rosario. ¿Se habla de aumentos? ¿Está accesible? ¿Hay para todos los precios? Vamos a ver lo que nos dice la gente. Mirá. Bueno, los precios, digamos, están no muy accesibles, pero hay que comprarlo. Lo justo necesitario hoy, como está el tema, la situación, pero hay que comprar, digamos. ¿Ves distintas opciones en los supermercados, en las tiendas? Sí, hay distintas, hay varias ofertas, más en esta época que se acerca, digamos, varios comercios, digamos, se tiran para las ofertas. Bien, ¿dónde pasan las fiestas? ¿Cómo es? Mira, yo soy de corazón y estoy viviendo acá y, bueno, este año me toca para el pago mío. No salimos a comprar nunca, pero los precios han aumentado bastante. ¿Cómo lo ves en comparación a otros años? Mucho más caro. Tuvimos una inflación de 45% más o menos, así que... Bien. ¿Qué lugares han estado visitando? ¿Supermercados, tiendas? Supermercados, tiendas y kioscos. Bien. ¿Cómo pasan las fiestas? ¿Cómo es? En familia. Más o menos. En comparación a otro año, ¿cómo están? Y un poco más. ¿Un poco más caro? Sí. Bien. ¿Ha estado visitando supermercados, tiendas? ¿Dónde ha visto precios? Tiendas, supermercados, todo. Recién llegamos. ¿Qué piensan comprar? ¿A dónde van? ¿A los super, a las tiendas? ¿Cómo van? A los super, a los super. ¿Tiene escuchado algo de los aumentos? ¿Qué le parece? No, no, no escuché nada todavía. Sobre la pirotécnica, que se va a comenzar a prohibir, se va a restringir. No, no, no. Desconozco. Como todo el tiempo. En comparación a otros años, ¿cómo fue? Por supuesto que ha aumentado, todos sabemos. Pero, como están en todos lados. Como están en la ciudad, como están acá. ¿Cuáles son los productos así más caros? Y por supuesto que, qué sé yo, por decirte, conservas el ananá, palmitos. Pero, lo demás es el precio de siempre, el fiambre es lo mismo. Tener el fiambre más económico y el fiambre más caro. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Restringimos un poquito? ¿Tratamos de acomodarnos? El bolsillo. Veía que entraba gente con bonos, que le han dado ahora por la guinalda, así que está aprovechando. Pero, bueno, cada uno se ajusta al bolsillo que tiene. ¿Cómo pasa la fiesta en su familia? Ay, ay, ay. Un accidente. Y nos juntamos, nosotros la familia la tenemos en Córdoba. Así que tratamos de que vengan para acá o nosotros ir para allá para poder estar juntos. En esa fecha, en Navidad y después en Año Nuevo lo mismo. Muchas gracias, felices fiestas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Para mí también, felices fiestas.